En Colombia, más de 12 mil hectáreas de bosques naturales fueron deforestados en el último año. Las principales razones son acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. El Ministerio de Ambiente y el IDEAM reportaron que en el primer año de la pandemia, el país tuvo un aumento del 8% en deforestación. El informe que presentan cada año muestra que la cifra pasó de 159 mil hectáreas en 2019 a 171 mil para el año 2020. Frenar la deforestación, proteger nuestros recursos naturales, restaurar nuestros ecosistemas y conservar ese patrimonio que es el mayor patrimonio que tenemos los colombianos. Según este informe, el 70% de la deforestación colombiana se concentra en cinco departamentos, Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia. El IDEAM habla acerca de la metodología para encontrar las cifras. Toda esta información con equipos técnicos, ingenieros forestales, especialistas, en sistemas de información geográfica y también estadísticos que nos permiten validar la información que entrega permanentemente el IDEAM. El informe plantea que las dos causas principales de la tala de bosque en Colombia son la praderización para el acaparamiento de las tierras y las malas prácticas de ganadería extensiva.